Hoy estamos realizando una visita para ver cómo evolucionan las obras de la reforma integral que estamos desarrollando en la pista de atletismo de Cartagena. Os recuerdo como si fuera ayer la reunión que manteníamos con la Junta Directiva de Lucan Atletismo de Cartagena, con en ese momento el concejal delegado de Deportes, que era Diego Ortega, y recuerdo como si fuera ayer mismo las reuniones que he mantenido después con Sito Martínez, el concejal actual, para poder cumplir con nuestro compromiso, que era que esta infraestructura tan utilizada en Cartagena, del orden de 800, entre 800 y 1.100 deportistas al día, utilizan esta instalación, estuviese en las mejores condiciones. Estamos hablando de una infraestructura en la que hemos invertido cerca de 2 millones de euros en esta actuación y junto al retoping que hicimos también inicialmente, una infraestructura que nos permite contar con un graderío para un aforo de 450 personas, cubierto, como pueden comprobar, y también unas instalaciones que vamos a visitar ahora, donde hay vestuarios, salas multiusos, que pueden cubrir todas las necesidades que tenían los diferentes clubes que acoge esta pista de atletismo. Es un gusto porque está coincidiendo en un momento importantísimo lo que es la evolución del atletismo en Cartagena, ahora mismo es más practicantes que nunca, para nosotros creo que es un empuje muy grande para el atletismo, agradecemos ese esfuerzo, tanto del Ayuntamiento, de posicionar el atletismo a nivel nacional como lo está haciendo, y bueno, sobre todo, pues eso, ver que esto es un punto álgido, porque este proyecto tiene más fases, pero desde luego se están cumpliendo tal como se han descrito y por ello estamos contentísimos. En una siguiente fase, como sabe también la directiva del club, vamos a acometer también la reforma de la iluminación que va en el plan de eficiencia energética, en las inversiones que vamos a hacer en diferentes instalaciones deportivas, y muy pronto la jaula de lanzamiento, que también queremos actuar en esa jaula de lanzamiento para que la instalación se quede perfecta y la actuación esté culminada, como ha dicho el presidente del club, para poder acoger competiciones de índole nacional e internacional muy pronto.